Trabajar desde casa también tiene su parte buena y es que estamos disfrutando mucho de la casa y de la luz natural que entra aquí, que normalmente no podemos disfrutar porque por las tardes solemos estar en la oficina. También tiene una parte mala y es por un lado no poder trabajar con un equipo, con el que interactúo mucho y por otro es más complicado cumplir los horarios. Tenemos un bebé de siete meses y bueno ya vingo, que hace que nos extraigamos un poquito más y que yo no esté tanto tiempo sacando un puesto de trabajo sino que salte de un puesto del otro. Pero bueno, más o menos nos estamos organizando bastante bien. La verdad es que yo soy una privilegiada porque tengo el estudio justo debajo de casa, con lo cual intento siempre trabajar allí y no traer mi trabajo a casa. Aquí en casa tengo un pequeño rincón habilitado, pero luego lo enseñé muy chiquitín y ahora para la cuarentena me resulta muy cómodo trabajar desde ahí. Con lo cual hemos utilizado el comedor, tanto a mi marido como yo, para trabajar aquí. Hemos utilizado esta mesa que es muy grande y me viene fenomenal para todos los planos y las cosas con las que trabajo. Por último os enseño la salita de casa. Es un espacio muy pequeño pero pasamos mucho tiempo aquí. A mí no me gusta que se vean las televisiones, por eso en todos los proyectos intentamos diseñar algún mueble que los esconda. Aquí en casa lo hicimos en esta biblioteca con estas puertas de NEA y aquí dentro, además de esconder la televisión, dejé escondida una baldita que es donde coloco mi ordenador y mis papeles cuando trabajo desde el estudio y necesito hacer algo desde casa. Así cuando termino con cerrar las puertas ya puedo dejar toda la salita a través de escogidas, en el desorden que dan todos los papeles y todas las monjas de materiales con las que trabajamos. Antes de la cuarentena estábamos trabajando en varios proyectos de reforma, todos ellos residenciales que es en lo que estamos especializados en el estudio. Como la mayoría de nuestras obras están paralizadas, lo que hemos hecho esta semana ha sido avanzar con todo el tema de diseño de todas estas viviendas. Por contaros un poco lo nuevo en lo que estamos trabajando, estamos ahora mismo realizando un proyecto de carrera de vivienda en Hamburgo, muy bonita, estamos con una casa en Marbella, otra en Sevilla y luego varias viviendas aquí en Madrid. O sea, es un año muy bueno para nosotras y tenemos mucha ilusión por hacer todos estos proyectos. ¡Gracias!